... Noticias de esta semana y una noticia que a todos nos alegra... ...para ello vamos a hablar desde la hermandad del cautivo... ...con José Antonio Ramírez, con José Morales... ...porque bueno, vaya estreno y vaya anuncio la ciudadanía... ...¿qué va a ocurrir esta semana? Muy bien, pues mira, queremos compartir con todo el pueblo... ...y además lo invitamos para que vaya el 16... ...el sábado 16 a las 6 de la tarde... ...vamos a presentar en la capilla lo que es el trabajo detallado... ...de la canastilla del Paso, más algún detallito... ...lo menos que cerrar a una sorpresa de última hora... ...pero que vamos a presentar el 16 a las 6 de la tarde... ...lo que es el trabajo del artista Álvaro Berrocal... ...que es el tallista que ha hecho la canastilla... ...que ha tallado la canastilla y lo vamos a presentar... ...lo sacaremos a la calle este año... ...y estamos muy orgullosos de este trabajo... ...y queremos presentar el sábado 16... ...que es realmente el fruto de un trabajo... ...no solamente de la alemandad... ...sino de una cantidad de colaboradores... ...de los cuales los principales son... ...las mismas huellas de costaleros... ...aquí con José Morales, que es el capatá... ...que ahora le voy a pasar la palabra... ...y que hay que agradecernos solamente a los costaleros... ...sino mucha gente que desinteresadamente... ...están colaborando... ...le quiero pasar también la palabra a él... ...porque es parte también prioritaria y importante... ...de lo que ha podido conseguir esta hermandad... ...a través de ellos, ¿no? ...un importante estreno... ...no solo para los costaleros que van... ...sino es que eso es un regalo... ...bueno, vivimos armudenas de sueños, ¿no? ...y demás, igual que... ...como se ha comentado en la tertulia que hemos tenido... ...anteriormente, ¿no? ...de los inicios y cómo íbamos subiendo... ...esperando escalones... ...uno de los escalones que... ...el primer paso fue... ...comprar un caso, un paso, encargar un paso... ...costó mucho esfuerzo... ...pero ahí estuvo... ...luego fueron los candelabros... ...y luego nos metimos en la talla del frontal... ...y se quedó ahí un poco parada la cosa, ¿no? ...luego conseguimos darle otro empujón más... ...con la talla de la parte trasera del canasto... ...y perfecto... ...la hermandad de Port de Gracia... ...pues tenemos que si la capilla que hay que hacerla... ...que si un paso, que si otro... ...las crisis económicas que hay... ...pero bueno, la hermandad... ...con el impulso de la nueva junta... ...con José Antonio el loco primero, ¿no? ...como yo digo, la hermandad esta de los locos, ¿no? ...y este es el primer loco que se le... ...pasó por la cabeza que era la hermandad... ...pues con los proyectos que tenía... ...pues tiró con... ...este, después de Semana Santa... ...José, vamos a darle un impulso al paso... ...pero necesitamos la colaboración vuestra... ...si es verdad, como ha dicho él, que... ...siempre la cuadrilla del cautivo... ...ha estado siempre colaborando... ...y siempre lo hemos... ...he sabido meter en el camino... ...para que las imágenes, por ejemplo... ...que van arriba, gran parte de las imágenes... ...son gracias a los costaleros... ...que la pagaron todos ellos, ¿no? ...pues bueno, yo lo que puedo intentar es... ...empujarlo a ver a dónde podemos llegar... ...pero bueno, el empuje... ...el empuje nos ha salido bien... ...no, verá, nos ha salido bien... ...el sentido de que la hermandad ha aportado... ...un dinero para poder... ...la intención era... ...avanzar el tallado del canasto... ...del paso, ¿no? ...que daban los dos costeros... ...que daban por tallar... ...entonces había intención de tallar una parte... ...y que los costaleros tallaran otra, ¿no? ...y bueno, ya se terminaría, ¿no? ...el caso es que se ha hecho un llamamiento... ...y yo soy de los que digo... ...a mí, al día de hoy, nunca he pedido... ...y me cuesta mucho trabajo pedir... ...eh, sí hemos puesto el anzuelo... ...sí hemos anunciado las cosas... ...y ha sido la gente la que ha venido... ...a decir, oye, yo quiero participar... ...¿no? ...entonces, para mí eso de las cosas... ...yo creo que Amar cautivo... ...en ese sentido, no sé... ...tiene esa habilidad, tiene ese poder, ¿no? ...y que han llegado... ...yo creo que a través de uno o de otro... ...han ido llamando a la puerta... ...oye, que yo quiero colaborar, ¿no? ...y son mucha la gente que han participado... ...y que, bueno, que este sábado... ...como dice, el sábado este es complicado... ...porque hay muchas... ...estamos cerca de Semana Santa... ...y muchas, muchas cosillas, ¿no? ...es a las seis de la tarde, en la capilla... ...luego sé que la banda de música... ...tiene un concierto... ...sé que hay un... ...juro de bandera por la mañana... ...comida, cena, espectáculo en el casino... ...bueno, pues... ...hay tiempo yo creo que lo... ...con verlo, ha habido gente que ha colaborado... ...muy estrechamente con... ...con esta misión... ...y ahora la banda tuvo mejores... ...y, pero bueno, el resultado está ahí... ...pero ojo, que este es un escalón... ...de una escalera muy larga, ¿vale? ...y sin el apoyo de todo el mundo... ...y ya, desde aquí, invito... ...a que lo veáis, a que sigáis... ...colaborando con este proyecto... ...yo lo decías, que probablemente... ...uno de los patrimonios más grandes que tiene... ...la hermandad del cautivo, es su gente... ...el patrimonio humano que tiene la hermandad... ...no solamente a través de hostaleros... ...que tenemos, gracias a Dios... ...unas cosillas completas, muy bien... ...y los chavales colaborando todos como... ...pero yo aquí a través de la cámara... ...a través de los televidentes que nos están viendo... ...decirles que lo siento mucho... ...que vamos en busca de ellos... ...de cada uno de ustedes... ...para que colaboren y sigamos trabajando... ...con el paso del Cristo... ...que no se va a quedar aquí parado... ...ni mucho menos, vamos a dejar que se pare... ...sino que tenemos muchos proyectos para adelante... ...y esto es un patrimonio para el pueblo de Almonte... ...que esto no es para nadie en particular... ...esto es para ustedes... ...entonces esa capilla... ...tenemos que seguir trabajando en la capilla... ...el paso del Cristo, vamos a seguir con el paso del Cristo... ...hay que trabajarlo, no vamos a parar... ...vamos a seguir... ...este año vais a ver, el 16 vais a ver... ...lo que os presentamos... ...más adelante va a haber más y más... ...pero eso tiene que ser con la ayuda... ...de todos ustedes... ...así que os pido que colaboreis... ...bueno, que trabajito más en silencio habéis tenido... ...esto ha sido un estreno absoluto... ...y un titular que damos desde la televisión... ...este sábado 16 a las 6 de la tarde... ...para estar en la capilla del cautivo... ...y disfrutar de ese estreno... ...que ellos con su generosidad dicen... ...abrimos las puertas... ...abrimos las puertas... ...que hay una cosa para disfrutar de todo el mundo... ...no podemos quedarnos nosotros ni mucho menos... ...la ilusión que tenemos la tenemos que transmitir... ...porque... ...y no los capataces... ...los costeros están ilusionados... ...plenamente con el proyecto... ...porque todo el mundo sueña con ese paso dorado... ...yo es como digo... ...poco a poco se va cumpliendo... ...el sueño que todos hace 24 años... ...lo teníamos ¿no?... ...y poquito a poco se va cumpliendo... ...gracias al pueblo de Almonte... ...gracias al pueblo de Almonte...